Bienvenido, una vez más. Hace más o menos un año que no peleas con nosotros. ¿Cómo ha sido ese tiempo sin pelear? ¿Ha sido frustrante en alguna capacidad? No, totalmente ha sido una experiencia para mí más. Seguir entrenando, no paré de entrenar. Estaba lesionado y seguí entrenando, pero pues eso me ha ayudado también a pensar mucho en mi carrera, en lo que quiero. Y creo que es precisamente eso lo que me trajo esta pelea. Y creo que estoy muy completo ahora. Estoy totalmente sano para dar todo el día sábado. No, it was actually not frustrating. It was an experience, another experience for me, something that added to what I've experienced in the past. I was injured and I was still training. I kept training, always active. I feel that I was able to get better, get complete. And I'm at 100% right now. I'm very healthy for this fight and something that made me a better fighter. I guess maybe is that something that people might not realize. I mean, you're so young that you probably can get a lot better right now in between fights. Is that, would you consider that accurate? Eh, creo que mucha gente no se da cuenta a veces, porque eso es tan joven que puedes mejorar mucho. Y también físicamente, cuando estás descansando, entre dos peleas. ¿Te sientes así? O sea, que para ti, este, este, entre peleas que tienes, es una oportunidad tremenda de que simplemente es ir a Cicel? Así es. Creo que me queda muchísimo camino por recorrer. Yo siempre lo he dicho, nunca esperé estar dentro de UFC a los 21 años, pero se dio la oportunidad. Estoy agradecido. Yo creo que la evolución está en mí, entonces voy a seguir creciendo todo esto que tengo todavía de carrera. Si puedo, hasta los 50 años. Sí, 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 sí. Just a tag on from the last answer, something I forgot there. He thought a lot about his career as well during the time off, and it tags on to this. I feel that I can keep doing this for a long time in my career, going even to 50 years old. Nice. Is it challenging at all, I mean, being a young guy, coming into the UFC, getting wins, to just start thinking like, ah, I know everything, I'm a natural at this. Is it hard to focus to get better and to not kind of believe your own hype maybe too much? ¿Es difícil a veces enfocar solo porque estás así tan temprano, tan joven, tan así ya en la UFC, y tan bien, ah, estoy bien, ya estoy en la UFC, ya me está saliendo todo bien? ¿Se pone un poco más difícil concentrarse solo porque esa situación es muy buena? No, yo creo que es todo lo contrario, tengo que estar más concentrado, tengo que estar aún mejor preparado porque sé que ya UFC es algo, un nivel súper elevado, entonces creo que para mí es constante evolución, mejor concentración y creo que estar aquí es un reto para mí diario, seguir entrenando, seguir mejorando, seguir siendo el mejor peleador de mi categoría y pues creo que es lo que estoy tratando de hacer día a día. Actually, no, quite the contrary, actually, if you're in the UFC, you have to continue to dedicate yourself and to get better, there's a lot of focus, a lot of concentration, there's a lot of hard work and I take this as an opportunity to actually get better every day because in order to stay here, that's where you have to be, so I just have to get better every day and that's how I see the opportunity here. Very nice. Max Griffin, a veteran, I guess, what do you think about him as an opponent and what he presents to you? Max Griffin, a veteran, o sea, impresiones generales, cómo lo ve como oponente y qué peligros te trae. Pues su experiencia es lo que más destaca en él, ya lleva rato dentro de UFC y creo que él también viene decidido a querer ganar y pues yo no me quedo atrás, vengo igual. Creo que esta es una gran oportunidad para mí de enfrentarme a un peleador ya experimentado para seguir evolucionando. I think his experience is his biggest advantage. Some of them have seen a lot of the UFC. He comes in wanting to win and so am I. I'm not going to back down and it's a great opportunity, obviously, to have such an experienced fighter for me to continue to improve in the UFC. Last thing for me, you know, a big win here, I guess. How do you see your career progressing? Because you are young and you do have a lot of time, but are you eyeing the rankings and want that top-level opposition right away or would you rather wait to face those top-tier names? Mi última pregunta, con todo lo que ha pasado, ¿cómo ves tu carrera en el UFC? O sea, tantas cosas buenas han pasado en tan poco tiempo, tan joven. ¿Cómo ves? ¿Ya te ves en los rankings? ¿Ya te ves enfrentando a alguien que hay más allá? O sea, ¿cuál es el próximo paso que podemos verte? Pues que sea lo que Dios quiera. Yo simplemente quiero seguir entrenando, quiero seguir mejorando, quiero seguir dentro del UFC. Quiero buscar la oportunidad de pulir todas mis herramientas para ser el mejor peleador. Quiero que la gente me vea aún en esta gran empresa, brillar, y que más ecuatorianos se junten a mí, a Chito también. Entonces, quisiera que todo el mundo esté en total apoyo hacia mí, hacia mi carrera y hacia todo lo que se viene. ¿Y de dónde viene este tattoo? Bueno, siempre entendemos saber las razones por detrás de ese tattoo acá en el cuello. Es la fecha del día de la pelea en que debuté en UFC. Fue la fecha, el día y el año en que debuté en UFC. Entonces, me lo decidí impregnar como mi primer pelea. Sí, fue la fecha del día de mi oficial debut de UFC, así que fue muy importante para mí, así que decidí que ponerlo en el personaje aquí. ¿Te lastimó? ¿Cómo duele? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Creo que fueron como siete horas. Estabas para pelear la última vez con el ponente que está ahora acá en el UFC este fin de semana. ¿Es una pelea que quieres todavía? Sí, si se da la oportunidad y él gana su pelea, pues estaría bien pelear con él. De hecho, me lo tope en el sauna. Estuvimos haciendo saunas juntos y pues todo bien, nos saludamos. Y si se da la oportunidad de pelear, peleamos. Sí, si se da la oportunidad, me lo tope en mi pelea. Es genial que tener esa oportunidad. Nosotros hemos visto nosotras juntos, y si tenemos la oportunidad, vamos a pelear. Desde tu última pelea, hay tres campeones mexicanos. Obviamente, tú eres de Ecuador, pero sé que estás alrededor de ellos. ¿Cómo feliz ha sido de ver el sucesso de Alexa, Brandon y Jair? Desde que empezaste acá en la organización, han sido tres campeones mexicanos. Obviamente, sabemos que sos de Ecuador, pero estás ahí en el ecosistema todo el tiempo. ¿Qué ha significado eso? ¿Qué significa ver a un Brandon y después ver a Jair y ver a Alexa campeones? Pues muchos, Brandon, Alexa, Jair, todos ellos son peleadores latinos que han entrenado en Latinoamérica y se han sacrificado mucho. Y muy aparte de eso, se han buscado la oportunidad durante mucho tiempo por ser campeones. Y creo que el destino mismo lo quiso así. Y yo creo que si ellos pudieron, todos podemos. Y eso es lo que nos motiva a los latinos a seguir creciendo dentro de esta gran empresa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y solo algo más, Max estaba acá antes temprano y dijo una vez más, está un poco depreciando, diciendo que bueno, incluso quiere que te acuerdes de lo que va a pasar el sábado, de la performance que él va a tener. ¿Cómo te sientes con ese tipo, esa clase de opinión? Yo siempre me he topado con ese tipo de comentarios y creo que para mí, cada quien está seguro de lo que dice. Entonces, yo estoy seguro de mi trabajo, de lo que he venido entrenando y considero, lo respeto mucho. Y simplemente yo vine a hacer mi trabajo y pues a salir victorioso. Y esa te la pregunta en español. Yo sé que representas a Ecuador y a México y ya acabas de mencionar los tres campeones de México, pero ¿cómo se siente el crecimiento de las artes marciales mixtas en toda Latinoamérica? Muchísimo, porque realmente en mi país ha cambiado la mentalidad de los peleadores de vale todo, de jaula. Se están dando las oportunidades, dejan que los hijos pequeños comiencen a practicar. Los padres ya ven esto como un deporte más que como violencia pura. Entonces, se está dando mucho crecimiento tanto en Ecuador, en Latinoamérica, en México, en todos lados. Entonces, al ver eso, sé que hay oportunidades para ello. Sé que va a seguir creciendo este deporte porque es algo que nos gusta, nos apasiona. Entonces, pues ellos han dado el impulso de que más gente lo vea, más gente se motive a verlo y pues nos traiga hasta donde estamos ahora. Sí, es un montón. Porque a lot of the people now, even since they're kids, they're more accepting to the sport. They're more accepting to the fact that it's a growing sport, that they're putting in with their kids. They used to be, now they see it as a, it used to be, you know, one free for all. It used to be anything goes. And now they see it as a regimented sport, something that's technical. They see it as a sport. They see it as an opportunity. They're putting their kids out there to fight. So now you've seen kids do an MMA purely from the get-go. The more this happens, the more people will come around to it. The more the sport will grow. And it's beautiful to actually see the sport growing in the entire continent. ¿Y cómo se siente ser líder del crecimiento de las artes marciales mixtas en Latinoamérica? ¿Cómo se siente ser uno de los líderes del crecimiento en Latinoamérica? And how do you feel about being one of the leaders, actually, and one of the people, the standouts of this growth of MMA in Latinamérica? Pues estoy muy contento de que los niños o las personas jóvenes o los que quieran seguir entrenando en este deporte nos vean como inspiración porque todos podemos, todos tenemos la capacidad de hacerlo. No hay excepciones. Y yo creo que si continuamos con esa misma, esa misma trayectoria que llevamos ahora, la gente se va a sumar y va a seguir considerando este deporte como algo muy valioso para ellos. I'm obviously very proud. It's very good to be actually representing this. And I think the more that we do to be an inspiration, I think more kids are going to come on board, and they're going to feel that inspiration, and they're going to be adding themselves to the fold and be with us. Thank you. One quick one for me. To piggyback off of Hero and Alex, you get to fight a week before two of those Mexican champions, that era we're talking about. Does that level things up further, and will you stick around a week to maybe catch that live at T-Mobile? ¿Vas a estar acá obviamente peleando una semana antes de 290 con tantas peleas de tantos latinos que van a estar acá? O sea, una oportunidad de quedarse acá tal vez para ver las peleas. ¿Te vas a estar? ¿Vas a estar? Sí, posiblemente si esté. Quiero ver a pelear a Brandon, también Yasmin, mi compañera de entrenamiento que va a estar ahí. Y Chaires también lo acaban de incorporar a la cartelera. Entonces, quisiera estar presente en el evento y pues, bueno, voy a estar presente en el evento. Y voy a estar apoyándolos y junto a Martín también posiblemente estemos ahí. Gracias.